Venimos hoy Señor, todos juntos a adorar, cantando con fervor, recordando que tú eres nuestro Dios, Padre eterno, creador y reventor, y por siempre reinarás. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Rey de eternidad, haznos en ti vivir y tu amor reflejar. Reunidos hoy Señor, te venimos a exaltar, brindiendotelo hoy, recordando que tú eres Salvador, los pecados perdonaste en la cruz, y por siempre vivirás. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Rey de eternidad, haznos en ti vivir y tu amor reflejar. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Rey de eternidad, haznos en ti vivir y tu amor reflejar.